¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo el Héctor y pues acompáñenme a visitar el Fuerte de Bacalar. Este está exactamente en el centro, en donde está el jardín y está prácticamente todo el movimiento. Y pues este fuerte era para protegerse de los piratas, porque exactamente al frente, ahorita les voy a enseñar dónde, por ahí entraban los piratas, de hecho en los tours por ahí nos llevan a veces para conocer. Pues tiene así como esas características de los castillos, así como estas fosas de aquí. Recuerden que los domingos es gratuito para los mexicanos. Aquí es donde les digo, aquí enfrente es donde entraban los piratas, entonces este era el sitio perfecto para protegerse de ellos. Imagínense en ese tiempo que funcionaban estos cañones, bueno ahí hay una iguana, ¿ya la vieron? Ahí se ve, recuerden que este video es en 360 grados, así que si lo están mirando con el celular, pueden mover el celular y mirar hacia donde quieran, o quizá en la Smart TV puedan, en alguna sí funciona y puedes moverlo y ver la imagen por donde tú quieras y en la PC igual. Así que no se les olvide, por si no están acostumbrados a ese tipo de videos. No se les olvide, si no están acostumbrados a ese tipo de videos, las maravillas, las maravillas, las maravillas, las maravillas que no están acostumbradas por ahí, así que no se les olvide, creo que hay una iguana y de la AC al que la escena del celular. yo no me desayunos, no me desayunos, yo no me desayunos, yo solo les pongo, pero solo me desayunos. aquí tiene una mejor vista está el calorcito sabroso qué tal buenas horas sigamos nuestro recorrido señores pero ahora ya nada más le quedó el recuerdo pues ya no tiene esa función ahora ya es un museo nada más así que solo queda disfrutarla déjenme ver si me dejaron grabar acá dentro de las películas y 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 yo le recomiendo que vengan el museo como ya vieron es muy pequeño nada más en la parte del centro del fuerte que es esa parte de ahí y y pues no dejen de visitar bacalar está muy bonito y hay muchas cosas que ver la laguna es increíble el cenote azul es precioso yo ahorita cuando soy aquí me voy a nadar todos los días ahí es fácil hacer amigos y conocer personas pues hay de todos de todos los ambientes de todas las edades de todos los géneros y pues todo lo que lo que quieran aquí lo encuentran así que pues bueno yo soy su amigo lector me despido desde el fuerte de bacalar y pues no olviden ver mis vídeos hasta el próximo vídeo nos vemos adiós adiós adiós